Iztapalapa y veremos cómo es el día a día de la bandita que vive en los cerros de Iztapalapa. Mis maiz, todos cuando vemos un cerro habitado así como este, desde abajo hasta la punta, siempre nos preguntamos cómo le hace la bandita para vivir ahí, cómo llega, cómo vive, cómo es su día a día y hoy lo vamos a descubrir en este video, acompáñenos mis maiz. Pues la neta, aquí apenas está empezando la subida, como pueden ver, esto apenas inicia mis maiz y la neta ya se siente pues pesadón, cansadón y este es el trayecto de diario, del día a día de un chingo de bandita mi maiz y aquí no solo a pie es complicado también, me imagino que subir en ranfla, güey, dónde parquearla, cómo meterte. Ya me imagino a las putizas que le has dado a tu carro en estas subidas mi maiz, si lo subes diario, diario, güey. Ahorita vamos a platicar con la banda que nos diga pues qué tan pesado es subir y bajar día a día todo esto y obviamente vamos a llegar hasta arriba si Dios nos da licencia y si estas piernas nos dan para que la bandita nos cuente qué tan difícil es vivir hasta la parte de arriba del cerro y me imagino que mucho porque miren, yo ya ando valiendo madres y todavía ni empezamos. Bandita, aquí estamos con mi amiguita Laura que vives aquí en Coronillas. Así es, tenemos domicilio en Coronillas. Así es, qué chido y qué tan complicado es llegar en carro, subir, bajar en carro de esta zona. Bueno, la verdad es que sí es un poquito complicado por el tema de las subidas, obviamente... El forza es un chingo la nave, ¿no? La forza, si en ocasiones pues si viene un auto atrás, la verdad es que sí se llega a complicar un poquito todavía más. A veces no te ceden el paso, a veces como que todos se juntan. ¿Y qué pasa en ese momento cuando todos se juntan acá que tienes que orillar y bajar un buen tramo hasta volver a subir o qué es lo que sucede? Pues en ocasiones lo que toca es ceder el paso, ceder el paso, pero luego a veces dejan estacionados los autos sobre la calle. Y son espacios muy chiquitos, ¿no? Es muy reducido, la calle es muy reducida. ¿Y qué preferirías? ¿Pues subir y bajar a pie o subir a bajar en carro? ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más difícil? Por temas de seguridad, sí, en el auto. ¿Sí? Porque si vas caminando acá, ¿sí ocurre el atraco? Digo, la verdad no me ha tocado, pero pues como sí son distancias un poquito largas y las pendientes sí están prolongadas, entonces pues sí es más rápido, sigue siendo más rápido circular en el vehículo. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Cerca de 25 años. Ah, pues prácticamente toda tu vida, ¿no? Buen ratote aquí viviendo. Sí, bastante tiempo. ¿Y qué tal? ¿Te gusta la zona? ¿Sientes que es peligrosona, te late? ¿Cómo está el desmadre para acá? Pues como que yo vi que es las avenidas principales por donde circular y no he tenido ningún problema. Y para estacionarte, si hay donde, he visto como que es, estando hasta allá arriba, ahorita la banda lo va a ver, pero que es complicado como pues meterte a tu casa, ¿no? Porque las calles son muy chicas o dejarla afuera, te riesgas a que te roben algo o qué. Sí, la verdad es que pues si llegas y buscas luego, luego meterla a tu domicilio para no tener ningún problema. Eso sí te previenes, ¿no? Llegas y ya avistas de que a lo mejor ya vas llegando para que abran la parte. Para que abran y ya caes, eso es todo. Para que es. Aquí estamos con mi comadrita Claudia, que ¿usted de qué parte vive de acá arriba, jefa? Aquí en este, el Mirador. En el Mirador, y qué tan pesado es, ahorita ya vos que va por el mandado. Sí. ¿Qué tan pesado es subir y bajar todos los días este recorrido? Pues bajar todavía, pero ya para subirse ya está más pesado. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto aproximadamente, si usted sale de su casa al mercado, ¿cuánto tiempo se hace? Como media hora. Ya, de bajada. De bajada. De media hora para. No, ya me imagino que debe haber agarrado una condición ya, pues, una buena condición, ¿no? De tanto ir a hacer este recorrido, ¿no? Pues sí, más o menos. Más o menos. Porque sí duelen las rodillas. Sí, ¿verdad? Sí. Sí es pesado. Y esto lo hace todos los días, jefa, o de vez en cuando, o unas cuantas veces a la semana, podría decir. Como dos veces a la semana. Dos veces a la semana es cuando viene por su mandado y sube. Y qué tan complicado es como otro tipo de servicios, digamos, que lleguen los de, pues, ir por el agua, este, la basura, este, gas. ¿También es complicado por acá? Sí. No, sí, está pesadito. Y sí llegan hasta ahí arriba. Ah, mira, el agua, mira, ahí va, ahí va el agua. Ajá. Y sí llegan todos, todos, todos llegan allá sin problema. Sí, el agua, el gas, la basura y todo eso, pero, pues, cuando se junta la basura para estar bajando y subiendo. Eso es el lío, ¿no? Eso es lo pesado. ¿Y ya cuánto tiempo tiene viviendo aquí, jefa? Ya llevamos como ocho años. Ocho añitos. ¿Y ha cambiado de ocho años para acá la colonia? Sí. ¿O se ha mantenido igual, ha mejorado, ha empeorado? Ha mejorado. Ah, qué bueno. ¿Y qué es lo que es o que ha mejorado en estos ocho años aquí en la colonia? Pues las escaleras ya están bien, porque antes eran piedritas, bueno, hace más años. Ah, sí, es cierto, sí, cierto. Donde uno tenía que ir brincando. Sí, era como provisionales, ¿no? Como que se iban ahí, como que nada más el camino se acomodaba, pero no eran escaleras en sí, ¿verdad? Sí, y era, pues, antes era de tierra. Ajá. Porque, bueno, anteriormente yo llegué a vivir aquí cuando yo iba en la secundaria y todo. Ajá. Me fui un tiempo y luego regresé. ¿Y era eso aquí? No, y así se vio el cambio. ¿Y en esos tiempos de la secundaria qué tal era? Nos comentan que era de tierra y todo. De tierra, sí. Pues todavía más complicado subir y bajar, ¿no? Sí, ahorita ya tan siquiera ya es menos porque hay para vivir. Sí, 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 y estaba muy, muy poblado en esos tiempos, ¿cómo estaba así? ¿Ya había así de casas o eran menos casas las que había por acá? No, pues eran menos casas. Ahorita ya todo ya cambió. Sí, ¿no? Ya más colorido, todo se ve más alegre, ¿no? Sí. ¿Y qué opina de vivir aquí? ¿Cuáles son los beneficios que le ve de vivir aquí por esta zona? Pues, pues... Bien poquitos, dice, bien poquitos, dice. Bueno, beneficios, ¿verdad? Pero, pues, bueno, uno ya se hace de un terrenito y pues ya uno se va acostumbrando. Muy, muy bien. Ya no lo ve, pues ahora sí que... Sí, se acostumbra que esto es su día a día y pues ya no, este... Pues sí, ya no se le hace tan pesado. Mis madres, yo me tuve que comprar un chiquito aquí, una goma de mascar porque estaba cabrón a la boca seca, ¿eh? Entonces el trayecto para que ella se me sacó la boca de las madres y la jefa, imagínate, la doña Claudia, que va a su mandado y se echa una hora de trayecto, mi madre. Una hora de trayecto desde que sale de su casa, media hora para abajo y luego otra media hora para arriba, más lo que se tarda comprando, más lo que se echa el chile. El mismo ahí con el carnicero y con la banda, pues sí, ya ir al mercado es un trayecto de una hora y media mínimo, mi mae. Ya está cabrón, güey, la gente está difícil, güey. Pero esto apenas inicia, banda, ahorita apenas vamos para arriba, todavía no es nada. Yo estoy cansado y todavía no es nada de lo que vamos a subir. Así que acompáñennos hasta llegar a esa parte del mirador, coronillas, cabras y todo ese cotorreo, vénganse, bandita. ¿Qué tan pesado es subir y bajar en nave, güey? Y luego más que tienes una camioneta, pues... Sí, una camioneta. Son espacios muy pequeños, güey, muy reducidos, subidas bien cabronas. Algunas, sí, algunas, pero pues te vas acostumbrando así, el día a día y... ¿Y también de pronto te toca subir y bajar a pie o andas más en tu carro? No, en pie a veces también, sí. ¿Y qué prefieres, la neta? ¿Cómo que es menos complicado, subir y bajar a pie o en el carro? No, en el carro. ¿Sí, güey? ¿Te la llevas más fresona? Sí, más fresona, sí, más relajado, más. Sí, ah, güey, mi carnal menos cansado. Y, oye, mi carnal, pues, ¿aquí qué tal está de cómo se encuentra la delincuencia, güey? ¿Es un lugar tranquilo, es un lugar pesado, güey? ¿Cómo lo ves? No, está tranquilo. ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí, pues, así como todo, no tiene su lugar, pero pues ahí ya te conoce La Habana y todo eso. Mis mays, aquí se ve mucho el arte acá en las paredes, güey. Hay un chingo de paredes que tienen hartos diseños bien bonitos, güey, como flores, de todo, ¿no? Bien variado, mi mays, y otras con caras famosas como esta, que está aquí Don Vicente Fernández, mi mays, Vean nada más qué chulada de cabrón, güey, Don Vicente Fernández, uno de mis ídolos. Y aquí uno de los ídolos del Santos, era Clara Brugá, de Claudia Sheinbaum, güey, también para darle gusto al Santos, güey, cómo no. También les iremos grabando un poquito de todo este tipo de arte que les digo, cómo se ve. Y también, no solo en las paredes, también hay en los techos, mi mays, en los techos de las casas, güey, porque como tenemos el teleférico, ya saben, aquí Jalpa, primer mundo, pues, vas por arriba, mi mays, y también para que tengas una vista de poca madre, así que hay muchos techos que tienen también acá, pues, murales, no sé cómo se les pueda llamar, y pues siento que sí le da otra vibra, ¿no?, aquí al barrio, mi mays. Pero todavía seguimos sin subir, miren, apenas vamos para arriba, ahora sí, ya viene lo bueno, mi mays. Ah, déjame decirle que qué gusto se gusta, nosotros veníamos subiendo ahí bien, puteados de tanta, tanta, tanta subidota que venimos desde allá abajo. Sí, por aquí. Y usted aquí viene a gusto, es su vieja, su nieta. No, mi niñentecita. La necesitan, aquí está todo a dar el patrón, ¿no? ¿Se antoja como destapar una caguamita aquí a poca madre? Uy, que mejor ni lo menciono. Que ya se le antojó, patrón. Que ya se antojó, sí. Eso es todo, ¿ustedes de aquí, jefe, siempre han vivido por aquí? Tengo aquí 40 años. Ah, cabrón, 40 años, aquí en Lomas de la Estancia, me dicen que es aquí. Sí, todo esto ya es Lomas de la Estancia, sí. ¿Y siempre han vivido por acá o por la zona más o menos? No, aquí, aquí llegamos, sí. Ah, qué chido, jefe. Y me imagino que hace 40 años no había muchas casas. ¿Cómo era vivir aquí hace 40 años? No, estaba muy padre aquí porque cuando nosotros llegamos, nada más era esta callecita donde subían camiones materialistas esta. Ajá. En la mera bajada había un tramo de pavimento. Y ya de ahí empezaba tierra. Y ya pura tierrita había. Y ya las pipas llegaban hasta allá abajo. Y tenían que bajar por agua y subir y todo esto que es una madriza. Ahorita lo vieron ustedes resumido en el video, pero es un trayecto de aquí unos 10 minutos, jefe. Más o menos. Y luego cargando. Cargando con el agua. Y se hace el doble. Y pues ahorita gracias a Dios ya tenemos toma de agua y todo. Ya todos los servicios, jefe. Sí, todos los servicios, sí. Pero sí nos costó porque aquí nosotros domingo, no había domingo para nosotros. Era de trabajar aquí para que estas calles estuvieran como están ahorita. Entre todos los vecinos se juntaban. Entre los vecinos, pero no estaba así de lleno, éramos contados. Como más o menos, ¿cuántos? Usted estaba aquí, ¿cuántas casas había por este lado? Una acá arriba, aquí abajo, una, dos, tres, cuatro casitas. ¿Cuatro casas nada más? Sí, aquí otra cinco y era como empezamos. Y ahorita ya todo pobladísimo, ¿no, jefe? Ya no hay ningún hueco en esta parte. Todo está poblado, jefe. ¿O más o menos hay un aproximado de escalones que se tenga que rifar para llegar a su casa? Uno, dos, como tres. ¿Tres escaleras? Como tres pisos de escaleras. ¿Y es su trayecto diario, sí o sí? Diario, diario, sí. ¿Y qué tal la pasa aquí, patrón? ¿Aquí viene a gusto? ¿Es un lugar donde aquí le gusta sentarse a cotorrear a ver la vida? ¿O de pronto nos tocó que aquí estuviera? Nos tocó que yo estuviera aquí, pero con mi esposa voy a dejar a mi otro nieto a la secundaria. Y le digo a la niña, le digo, vente, vamos a esperar a tu abuelita allá abajo. Ah, no, muy chido. Como estamos ahorita, y nos encontré. Y se me ocurre preguntarles a dónde. No, pues sí, es que precisamente andamos buscando a banda que nos cuente cómo es vivir aquí de este lado. Y usted, qué mejor que desde hace años que esté en esta zona. Ahora sí que somos con todos los últimos que vivimos aquí, de cuando llegamos. Sí, sí. De principio. Sí, no todos se mantienen, muchos ya se han ido de otro lado y ustedes se levantó aquí. Sí, porque le digo que muchos vinieron. Esta parte, la gente llegó de la noche a la mañana, se metieron. Ah, chinga. O sea, sí poblaron, de así en cuanto se vinieron todos juntos. Cuando nosotros despertamos, había muchas casitas de coches azules ahí. Sí, como los paracaidistas que le llaman, ¿no? De colores, ahí se veía padre así, ¿no? Ya no tan padre, porque ya no fue la libertad que teníamos, porque nosotros podíamos tener pollos, cualquier animal. Ah, ¿y usted creaba esos animales en ese tiempo? Sí. ¿Qué animales tenía? Tenía unos marranos, tenía unos, como 25 pollos. Ah, cabrón. Sí. Entonces no estaba todo eso y desde acá abajo se veía cómo andaban ahí los animalitos. Y como eran blancos, se veía nomás, se veía padre. Sí. Y es una vida muy distinta, ¿no? Ah, no, sí. Y siendo sinceros, también ha cambiado mucho, pues, esta parte un poco para bien, ¿no? Pues ya se ve que el pavimento es lo que dice, ya tiene todos los servicios, ya tienen que bajar por agua. ¿Le gusta más cómo está en la actualidad o le gustaba más cómo estaba antes? Lo que pasa que, mire, cuando nosotros llegamos estaba bien tranquilo. Ah. Pero después, este, empezaron ya lo, bueno, llegamos a ver hijos y todo eso, ¿no? Sí, sí. Entonces los chamacos se iban por allá de revoltos y ya, entonces los de allá venían aquí. Ah, ya, ya. Y ya buscábamos agredir al que encontraban. Entonces, sí estaba pesado. ¿Y ahorita la fecha todavía sigue así o ya bajó un poco? No, no, ya bajó. Sí, ya bajó. Pero sí tuvo su tiempo que aquí se le ha conocido como que casi no te pares por ahí porque está pesado, ¿no? Te cuento de que en este lote, ahí era una barda, nada más piedra, así. Sí, entonces, este, teníamos un sobrino, bueno, lo tengo todavía, pero estaba, ¿qué tendría? Unos 15, 16 años. Morrillo. Y andaba en el, y igual así, y como se iba por allá a echar broncas y regresaban y una vez los venían siguiendo y los encontraron aquí y a este chavo lo aventaron hacia abajo y ¿qué cree? Que lo sepultaron de puras rocas, unas piedritas, nada. Pues yo me paré porque oí el escándalo y ¿de quién será? Pues nunca pensé que era mi sobrino. ¿Qué era su sobrino? Sí, pero ¿qué cree? De que estaba bien tomado, él cayó y como que se recargó a la esquina del mambosteo. Ajá. Todas las piedras cayeron porque se las aventaron así a matarlo. A matarlo, a matar los ojentes. Ah, cabrón. Y cayeron así, él acá en el huequito y las piedras, o no estaba de día, no sé, ¿no? Sí, sí, no le tocaba. Que nosotros nos tocó destaparlo con las piedras. Y ese güey ni enterado, bien pedo, ese güey ni enterado de tantas... Yo pensábamos que iba a desecho de los golpes, ¿no? Sí, sí. Porque, o sea, bichos güeyes malamadres que llegaron pues a tirar las piedras encima. No, y le digo que venían de por allá de Santiago, pero venían armados, traían sus metralletas, así, este... Entonces, ¿y se le latían a meterse en problemas grandes acá al sobrino? Sí, pero como no era él nada más, sino que eran muchos. Ah, toda la bandita. Ajá, entonces ya aquellos venían al desquite. Y a él le tocó la de malas que estaban aquí en ese carnal. O la de buenas porque le alcanzó a librar el carnal. No, sí, le digo, no, eso le pasó lo del gato de los siete vidas, ¿no? Sí, 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 no, pues sí, la neta sí, muy, muy afortunado ese carnal. Y se ve mucho eso por acá, jefe, como que eso de los famosos puntos y así que... Pues que estén teniendo problemas o que luego llegue la tira y sobre de ellos, algo así. Pues la verdad, sí, pero ahora sí que, pues uno como no se mete uno con ellos. Es que uno tiene para dónde hacerse, ¿no, jefe? Mejor nada más, uno no vio nada, uno no escuchó nada. Y a seguir a lo suyo. Cada quien en lo suyo, y mire, y así nos la llevamos tranquilos. Sí, no, y bien a gusto, como está ahorita, jefe. Y acabando el video, me regreso a echarme una de caguamita aquí con usted, patrona, porque este lugar se ve a todo dar. Ah, muy bien, sí. Eso es todo, las guardamos a la nietecita para que no vaya a agarrarle esto a la bebida, ¿eh? No, porque si no, voy a decir, ahí mi abuelo me enseñó. Sí, no, yo así estaba con mi jefe, así, me sentaba en las piernas, y yo por eso yo creo que fui alcohólico desde ahí, empecé a ver, ah, estuve, la pasan bien chido cuando le toman de ahí. Y desde ahí, dije, pues desde ahí hasta la fecha no le he parado. Bueno, pues ahora sí arranca la subida de veras, mis maiz, vamos a echarnos todos estos escalones hasta llegar a la cima del cerro, en toda esa parte del mirador y de coronillas. Pues, el nombre está de Dios, ojalá, y lleguemos con buena condición hasta allá arriba. Suerte, jefe, muchas gracias, jefe, muchas gracias. Vamos a echarle. Mis maiz, aquí subiendo luego, luego las primeras escaleras, nos encontramos con esta capilla, nos dice el jefe que es la capilla de Los Ángeles, y que tiene el mismo tiempo que él lleva aquí, aproximadamente 40 años, mi maiz, 40 años esta capilla, y pues me imagino que es donde viene toda la banda de por aquí, todos los vecinos, pues ahorita lo que más que podamos grabarles, para que ustedes la puedan ver, esta capillita de Los Ángeles, mi maiz. Mis maiz, también nos están contando la bandita de acá, güey, que esta iglesia estaba abierta al público 24-7, güey, estaba abierta para que todos pudieran pasar, echarse acá a su persinadita, su padre nuestro, su confesión, pero pues no duró mucho ese formato de la iglesia, mi maiz, porque, pues, la bandita se venía aquí a brincar, y se robaba todas las piezas, güey, se robaba a los santitos, ya se sabe que la banda piedrosa no respeta nada, güey, que dice el jefe que había un arcángel, el San Gabriel, que tenía acá su espada bien bonita, güey, y dicen que esos güeyes nada más vieron tantito metal precioso en esa pieza religiosa, mi maiz, y en corto, güey, se lo volaron y empeñarlo, güey. Y, pues, ahorita sí ya vemos otro tipo de figuras, güey, ya más cuadritos, güey. Nada más si tenemos un niño dios y un cristito, que ya sería mucho si robaran el cristito, ¿no? Y, pues, banda, si ustedes tienen un punto y se dedican al comenudeo, pues, no acepten cristitos, ¿no? No acepten, bueno, no acepten nada, güey, no acepten nada que les empeñen, porque posiblemente, pues, es, ya saben, ¿no? Yo nada más me pregunto, güey, ¿cuánto le habrán dado este güey? El güey que se robó esto, ¿cuánto le habrán dado por el cristito, güey, o el arcángel Salgabriel que se haya robado, güey? No sé, yo he visto piedrosos que venden unas bicis bien chingonas en 250 balos, güey. No sé cuánto, no sé cuánto hayan pedido por un cristito, güey, ¿cuánto les pueden dar? Yo creo ni para una dura le dan de verdad a ese carnal. Ya, nos falta un chingo por subir mis maíz. Ya ahorita, aquí ya sirve que hicimos una pausa, tenemos toda la pila y toda la energía para darle para arriba. No macho, mando, ya cuando está subiendo, sí, está cansado, pero vale la pena, güey, vale la pena esta vista bien chingona de la city, mi madre. Se ve bien, bien bonito por este lado, güey. Y pues, hasta ahorita lo que nos ha tocado, se ve todo tranquilo. Como dice el jefe, sí debe haber dos, tres cosas malas, como en todos lados, ¿no? Pero hasta ahorita se ve todo muy tranquilo, güey. Las personas que nos hemos encontrado que van subiendo y bajando, muy amables, güey, morrillos, de todo, vemos por acá. Pero vean nada más, qué chulada, qué chulada, güey. Mis maíz, ya por esta zona, la neta ya se empieza a ver, pues, más basura, ¿no? Todo, todo, hasta donde habíamos subido ahorita, estaba bien limpio, güey. Las escaleras, las casas, la calle, todo, güey. Pero aquí, sí, ya, pues, acercándonos a esta cancha, es donde ya como que se nota un poco más descuidado. Yo creo que ya no es de nadie, ya no es terreno de nadie, es una cancha así normal, yo siento que por eso ya está ese ruido de moscas, ¿no? Ya se oye en moscas, güey, y ese olor a, pues, a basura, mi maíz. Entre perro muerto y basura, huele por aquí. Pero, pues, ya es hasta esta zona, como les digo. Allá donde estaban las casas, todo muy, muy relax. Y, a ver, hay un rotoplaz gigante, mi maíz, un rotoplaz gigante para toda la banda, ahí de ese lado. Está chido, ¿eh? Para ya no bajar hasta allá, como decir, jefe, cuando se queda uno sin agua, ¿no? Ya estamos llegando aquí a la parte final, mis maíz, ya casi, casi estamos hasta arriba, ya casi salimos a la calle, y nos encontramos con esta cancha, que es la de Coronillas, pero nosotros la conocíamos como la cancha del Chaca de Cabras, ¿va, mi Santos? Acá donde arbitreaba el buen Chaca, y aquí el Santitos y yo dejamos una de nuestras mejores épocas en el fútbol, ¿no, mi maíz? Sí, güey. Aquí, güey, cuando teníamos el equipo del Santos, güey, que todos jugábamos con una playera bien corrientita, más corrientita que esta, que más todavía, más que esta, güey. Pendejo. Bien corrientita, ¿te acuerdas? Acá de, ¿qué llegamos a las semifinales, no? A las semis, güey. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos se trae aquí esta canchita, güey? No, estaba chido aquí, güey. Muy verga, ¿no? Creo que en las semis nos sacaron por otra en uno menos, ¿no? Ah, que sí, sí, esa liga siempre la jugábamos acá bien incompletos, ¿no? Sí, güey. Y aún así con uno menos estuvimos a punto de ganarles y nos la pelamos. No se nos ha hecho tener un título de fútbol en ninguna de las canchas que hemos jugado, pero próximamente ya lo vamos a lograr, güey. Es aquí muy chido. ¿Ves algo cambiado, güey, de cuando veníamos nosotros? Está más culero, güey. Sí, güey. Estaba más chido antes, güey. Estaba más cuidado, güey. Ajá, güey. Ahorita ya como que lo dejaron caer más grafitis. Como ya no hay liga, güey. ¿A poco ya no hay liga aquí, güey? Yo creo que eso les valió, verga. No mames. ¿Y no sabes por qué, güey? Porque el carnal era tranza, güey. ¿Quién? En el que se quedó con la liga. El que llevaba la liga aquí. ¿Se quedó con todos los premios, güey? Sí. Una vez más la banda agandallándose y pues dejaron caer esta cancha que la neta estaba bien pasada, de verga, güey. Vea, hasta las gradas tienen techo, güey. Ni el azul, ni el estadio azul tiene eso, mis maiz. Hay que llevar esta liga, mis santos, ¿no? Sí. Hay que ver con quién podemos hablar para llevar esta liga hasta allá, chingados. Igual nos vamos con toda la feria. Igual nos vamos a la fuga. No, dos, tres torneos para clientarnos, güey. Ya cuando contemos una buena lana, güey. Pélense, güey. Pues ya hemos llegado, mis maiz. Ya llegamos acá. Así estuvo chido, ¿no? Con las pausas que hicimos. Estuvo a toda la madre para no cansarnos tanto. Se me hizo más relax así, pero ya no me quiero imaginar hacer este recorrido diario y con prisa, güey. Ha de ser una putiza, mi maiz. Y todos nos lo dicen, ¿no? Toda la gente con la que hemos tenido chance de platicarnos lo dice. A ver si ahorita nos podemos encontrar alguien por aquí, ya estando hasta arriba, para que nos cuenten, pues, la realidad de vivir hasta la parte más alta del cerro, mi maiz. Y que nos digan si está tranquilo por acá, si está pesadón, si está relax, y pues cómo es el día a día aquí de la bandita, ¿no? Ojalá tengamos chance de platicar con alguien. No manches, güey. Qué perrón se ve por acá, mi maiz. No, vale la pena, ¿no? No vale la pena subir tanto, güey, subir hasta acá para obtener esta vista, güey. Aquí el Santos y yo nos hemos puesto, pues, un buen número, un número significante de pedas aquí exactamente en este mirador, ¿no, mi maiz? Incluso estamos grabando un video, ¿no, mi Santos? Aquí grabamos el guiso que hicimos con caña de oro, el guiso que viene, la etiqueta de caña de oro, aquí lo grabamos, mi maiz, cuando nos echó bronca un perro de allá. Relájate, güey, no te estoy haciendo nada, güey. Yo no te estoy haciendo nada, güey. Estoy cotorreando a gusto, estoy tomándome una caña, güey. No se pregunten por qué ya no está. Ya lo mandé a desaparecer de que se me puso bien verguero. Dije, ya, tú ya no vas a volver a estar aquí. No caemos en este mismo planeta, mi maiz. Y, pues, siempre es un gustazo venir aquí, güey. Sí, como en todos lados, ¿no? Hay cosas y gente de la verga por ciertas partes, pero generalmente todos son muy amables, güey. O sea, me sorprende cómo todos son acá, como con una sonrisa, güey. Todos te dan buenas tardes, buenos días, güey. Son muy platicadores, la neta. Sí está muy chido todo eso de este lado, güey. Y, pues, ¿a quién quiero engañar, güey? Ya estando aquí, pues, sí se me antoja una caguamita, güey. ¿Cómo no, güey? Y para toda esa banda que anda diciendo que ya están llegando las primeras muestras de vida extraterrestre aquí al planeta Tierra y que andan diciendo que llegaron a Miami, güey, que un chingo de patrullas llegaron ahí, que nadie quiere que se enteren. No manches, las muestras de vida extraterrestre llegaron aquí, mi maiz. A Iztapalapa, la bella. ¿Qué más quieren que esto, güey? ¿Qué más quieren que esto, güey? O sea, le dejaron como tributo aquí su banana, güey. Las primeras muestras de vida extraterrestre están aquí, en el mirador de Iztapalapa, mi maiz. Ve nada más. Mi maiz, aquí también, pues hay que decirlo, ¿no? Nos hemos encontrado a varias bandas que, pues, les decimos, ah, quieren salir acá en el video y todo este pedo para que nos digan cómo es la vida por acá. Y, pues, sí, pues, muchos, varios, nos han dicho, no, pues, la verdad, preferirían hablar, ¿para qué me quemo aquí? Este, porque, pues, ha de ser por algo, ¿no? Ha de ser por algo que le temen. Pero, pues, sí, también eso nos habla mucho de, pues, cómo están las cosas de este lado. Y, pues, también, ¿por qué no? Ya también nos empezó a dar más culito. Ya cuando empezamos a escuchar varias que nos dicen eso, ya. Así, así se me cerró el fundillo, mis santos. Así que ya vámonos mejor yendo para otra zona más pobladita. Y, este, pues, a cumplir nuestro objetivo de chingaros una caguamita, ¿no? Porque ya, con el susto, güey, el calor y la subida, ya me dio harta sed, güey. Mira, ya tengo la boca bien seca, güey. Mi carnavalito Toño, ¿cómo andas, mi madre? ¿Todo chido o qué? ¿Qué andamos? ¡A huevo, padre! ¿Tú eres aquí del mero barrio, no? ¿De aquí qué es? ¿Coronillas o Mirador? ¿Coronillas, papi? ¿Coronillas, mi madre? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí, padre? 33 años. No mames, desde niño aquí naciste, mi madre, prácticamente. ¡A huevo, mi madre! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso, mi madre! ¿Cómo chingados, no? ¡Ay, güey! ¿Y qué tal la vida por este lado, mi madre? ¿Cómo se goza, papi? Es lunes y me anda mamando. Dice, ¿qué más quieres, güey? ¿Qué más quieres que esa huevo, mi madre? Oye, mi madre, ¿qué tal el estado del cotorreo por aquí, güey, por Coronillas, mi madre? Todo chido, güey. Tú, tranquilón, pesadón, güey, relax. ¿Tú cómo lo ves, mi madre? A como te la lleves. ¿Sí, güey? Si andas verguero por estos lados, te va a ir mal. Sí, si andas de verguero, te van a vergueriar. ¿Y si andas tranqui acá? Tranquilo, venos. ¡A venos! Si andas tranqui, hasta te van a invitar. ¡Uy, güey! Bueno, es todo, güey, qué chingón, güey. 33 años aquí, güey. ¿Cómo ha cambiado de 33 años esta parte, güey? Esta zona, güey. ¿Qué tal ha cambiado? No, chida, vela, vela. Oye, mi mai, ¿y qué le recomendarías a la banda que viene a esta zona, güey? Que viene por acá, güey. Así como alguien de este barrio. Se la lleve relax. Sí, nada más. ¿Qué andamos relax? A huevo, mi mai. Andamos aquí con mi valedor, el Fernando, mi mai. Ven, echa el ruido en la moto, güey. Sí, sí, sí. Vean nada más que chulada de moto, padrino, ¿eh? Ya ves. Acá tiene apodo y se ve que son esas motos que tiene apodo, güey. ¿Cómo le llaman a esta motito? La placozona. Ah, güey. La que sale para chambear. Ah, güey, güey, eso es todo. Para generar, ¿no? Sí, ¿no? Para generar es todo. Acá viene con los gorilitos, acá bien chingona, güey, güey. Sí, no, chingona. Estas, ¿cuántas morras por kilómetro levanta esta moto, güey? Eh, cuatro y el arquitecto, güey. Delicio, ¿no? Ah, güey, 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 eso es todo, güey. ¿Aquí andabas echando el rol o ibas para algún lado nada más? Eh, cotorreando, güey, por una chela. Sí, eso es todo. Uh, gran plano, güey. Luego el lunes de cruda. Sí, se toco una chelita, mi mai. Oye, ¿cómo está el cotorreo por aquí, güey? Es madre, tú que andabas echando el rol. ¿Qué? 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 Se mete aquí contigo. A huevo, mi canal. Está chido. Pues, les voy a decir que aquí todo, todo está relax. ¿Y tú cuántos años tienes, mi mai? Yo, 22. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo aquí, güey? Desde mis 7 años, 15 años. 15 añotes, güey. 15 añotes. A huevo, güey. Y, pues, ¿sientes que el barrio cada vez está más pesado o más tranqui aquí, güey? Pues, va disminuyendo. De repente, luego sí, se escuchan las cosas pesadas. Luego, a veces, no. Sí, como en todos lados, ¿no? De pronto, tranquilo. De pronto, tranquilo. De repente, chido. ¿Y hay alguna experiencia a ti? Que te haya tocado acá en el barrio, güey? Pues, acá medio... Que digas, ah, esto sí me tocó acá culerón, güey. Lo más culero, pues, cuando se roban las cosas. Apenas un valedor que le robaron su moto. Una como esta. Es una rojita como una. No mames. O por aquí también. Igual es la clásica. Que vienes a la tienda. Sí. Pasa. La dejo y afuera. Vámonos. No mames. ¿Y eso se oye seguido por acá, güey? O rara vez, güey. Últimamente hemos escuchado que se las llevan seguido. Eso es que seguido. Sí, está cabrón de acá. Por eso tienes que andar acá con cuidado. Sí, con todo. Con su alarma. Sí, güey, sí, sí. Bajo de las cámaras. Estarla checando porque, sí. ¿Y esta dónde la guardas? ¿Dentro de tu cantona? Dentro de mi casa. Luego, cuando la dejo afuera, nada más estoy asomándome y ya. Sí, no siempre ando naciendo, güey. Luego se llevan a los espejos y la... Ah, no vayas, ya te lo robaron, güey. No mames. Es el peor de las motos, güey, que están cortos acá. Checarse los espejos. A ver, giran y vámonos. Sí, ya tienes que andar acá como bicicleta, güey. Por aquí casi no pasa, güey. Nosotros igual preguntamos, veníamos aquí a la cancha de coronillas hace un rato que tenemos equipo y casi no vemos como que ande pasando la tira, güey. ¿Tú sí ves seguido, güey? ¿O es rara vez, güey? Es rara vez. ¿Cómo puede que una vez al día y ya no los vuelves a ver? Ya no los vuelves a topar, güey. También. ¿Y crees que sí haga falta más ese pedo? Como que haya más patrullas. Como que más seguridad. Sí, va, güey. Estuviera mejor más seguridad para que venga más gente, conozca más por acá. Sí, es un lugar y un ambiente chido, ¿no, güey? Sí, sube mucha la gente para el cerro. No tengo que subir a la gente para el cerro porque desde ahí se ve otra vista. ¿Estás solo de aquí, mi mae? ¿De la cancha, don mae? Sí, de la cancha se ve. Tienes una vista de poca madre. Ahí, como para echarte de a su un gallo, mi mae. Sentarte ahí y ver la vida pasada. Unas rolitas. ¿Unos corridones? ¿O cuáles escuchas tú, mi mae? De todo, de todo un poco. A huevo, padrino. Eso es todo, güey. Mis mais, pues ustedes ya nos acompañaron en este recorrido y ya descubrieron cómo vive toda la banda en esta parte del cerro. La verdad está todo muy chido, un ambiente bien perrón. Estamos exactamente en el lugar donde se acaba la civilización, mi mae, y empieza el vacío, mi mae. Aquí para allá están las últimas casas. De hecho, pueden notar cómo aquí se acaba la parte de pavimento y para acá ya es pura naturaleza, mi mae. Aquí, aquí todo esto, vean nada más. Pues es un cambio bien cabrón, güey, porque ahí están las casas bien coloridas, güey, un chingo de gente, el ambiente, negocios, carros de amadres, güey. ¿Cómo pasan un chingo de carros en estas calles tan chiquitas? Las combis, suben muchas combis y que también hay que mencionar acá, acá un poco bajita la baixa, pues que ningún carnal de las combis nos quiso dar ninguna declaración, mi mae. Nano decía, no, güey, la neta no, aquí está bien pesado, preferiría no hablar de aquí, preferiría no decir nada y pues ninguno de cinco o seis güeyes que dijimos, de seis choferes de combis que les dijimos, ningún carnal quiso, pero pues están en todo su derecho, ¿no? Aquí una vez uno estaba preguntando a ver si nos querían contar experiencias, pero si no, tampoco hay ningún problema y nosotros vamos a seguir por acá recorriendo y para qué les engaño, ¿por qué no? Echándome una caguamita aquí y aquí es donde llegamos hasta el final que me imagino que era como se veía antes todo este cerro, ¿no? Que todo era en su mayoría así y de pronto ya está tan poblado como lo acabamos de ver, mi mae. Y no dudaría que en cualquier momento, en unos años, en un lapso de una década, esté aquí totalmente distinto todo esto, todo cambiado, todo poblado y pues, ¿por qué no? Pues en una década volvemos a grabarles aquí a ver cómo sigue este pedo, ¿no? ¡Gracias!